Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Ojo que se viene un vídeo un tanto diferente como podéis estar viendo ahora mismo Y es que bueno, para empezar no tengo puesta la webcam, creo que no es 100% necesario en el día de hoy Quiero que simplemente lo escuchéis y de fondo, por supuesto os voy a dejar un gameplay que he estado jugando esta mañana con unos Bueno, unos suscriptores, podría decirse, ¿no? Con los que bueno, creo que comparto nivel Así que lo he pasado bastante guay con ellos y las partidas han salido, entre comillas, también bastante bien Y bueno, que decir tiene que, bueno, veréis sobre todo el mapa de canal, quizás os ponga alguna kill random que me he hecho en consulado Pero bueno, en principio el gameplay es simplemente para que lo tengáis ahí de entretenimiento La idea principal del vídeo, ¿cuál es? Vamos a hablar de una noticia que ha salido hace relativamente poco Y que bueno, ha retuiteado el famoso jugador de Vodafone, Giants, Drit, ok, he visto su retuit Y un comentario que ponía y he dicho, oye, pues la noticia está interesante, why not comentarla aquí en este vídeo Es una noticia bastante sencillita, no tiene mucha historia, pero sí que es verdad que es muy curiosa Bueno, antes de dar paso a la noticia en sí, quiero simplemente recalcar que el gameplay no tiene sonido, ¿no? De disparos, bueno, el audio del juego, porque lo he grabado jugando con gente y se oían las voces de fondo Y encima la mía no estaba capturada, con lo cual no tiene sentido Y además, si os estoy contando una cosa, pues es un poco raro, ¿no? Que os oigan voces de fondo Así que os dejo la musiquita, que está bien bonita Y lo dicho, os dejo también el gameplay Bueno, vamos directamente con la noticia y vamos a hablar, ¿cómo no? De perros en Rainbow Six Y no hablamos de perros, de esa gente que está haciendo cosas guarras, de hacks y cosas raras No, hablamos de perros como animal, ¿no? Como concepto de, bueno, de habilidad de agente, digamos Os veo rápidamente el titular de la noticia de 3D Juegos Dice lo siguiente ¿Sabías que Rainbow Six Six iba a tener un perro como operador? Ubisoft explica por qué lo descartó Bueno, para empezar, en el titular de este vídeo, o sea, de este vídeo, perdón, de este artículo Bueno, veo dos fallos que la verdad es que me dejan un poco, no sé si será error de traducción O simplemente que, pues, que lo haya escrito, lo ha cagado Pero bueno, dice que, dice que iban, o sea, os leo, ¿eh? ¿Sabías que Rainbow Six Six iba a tener un perro como operador? Bueno, lo primero de todo es que no hay operadores, en el juego hay agentes Entonces, bueno, esto yo creo que es un error de traducción Porque, claro, en inglés son operators Y aquí, pues, muchas veces se dice operador, pero realmente son agentes Es como se les llama, ¿no? Es el agente Sledge, agente Yakal No es operador Sledge Un operador, además, suena raro, ¿eh? Si lo pensáis, suena extraño Decidlo como 10 veces, ya veréis como suena raro, ¿vale? Y lo dicho, dice que iba a haber un perro como operador O sea, un perro como agente Yo, leyendo este titular, entiendo que Que te puedes pedir a un perro En lugar de tener una habilidad que sea un perro Entonces, bueno, yo intuyo que está mal traducido No lo sé, la verdad Pero bueno, si está mal traducido Yo lo entiendo como Pues bueno, como que un agente iba a tener un perro Como habilidad, ¿no? Si habéis jugado a Call of Duty Seguramente sepáis, ¿no? Un poquito el rollo de sacar unos perros Y que muerdan los culillos Y nada, y que podáis hacer kills Entonces, bueno Os leo, os sigo leyendo un poquito La noticia Dice la unidad K9, ¿vale? Que para quien no lo sepa K9 se dice así Porque en inglés Si lo lees es K9 ¿No? Que es como canino Como canine, ¿no? No sé si un poco ahí hacéis el juego de palabras Vamos, el juego de palabras Es pues eso, canino de perro Entonces la unidad K9 Fue barajada durante el desarrollo Del shooter multijugador Como personaje Pues sí, ¿eh? Pone como personaje Yo no sé Ya os digo, ¿eh? A mí me huela que está mal traducido Pero no lo sé Igual es que sí que te podías pedir un perro Pero lo veo muy raro, ¿no? Imagínate un perro poniendo cargas Sería el super yolo Pero bueno Dice No quisieron llevarlo a cabo En Ubisoft Tuvieron una larga fase de ideas Y concepto para crear El potente Rainbow Six Siege Y ahora su director Bueno Os resumo Tampoco voy a leer tal cual Dice que estuvo respondiendo Algunas preguntas en una entrevista Y en una de ellas le preguntaban Que por qué no hay una unidad Que sea un perro Entonces he dicho Bueno, esto es a la hora de crear el juego Con lo cual sí que es verdad Que es posible Que igual el perro Ya estuviese ideado Como agente Como tal En lugar de como la habilidad De un agente Porque claro Estás pensando en crear el juego Entonces aún podías barajar La posibilidad De que no todo fuesen humanos Lo que te podías pedir Pero bueno Sería muy raro De todas formas Dice El propio Alexander Karpacis ¿Vale? Dice Es preguntado en una ronda de preguntas En el portal Wired Sobre la posibilidad De que el videojuego Tenga una unidad K9 En el futuro ¿Vale? Esto ya es una pregunta ¿Qué hacían? O sea, al principio Se barajaba la idea De que hubiese un perrete ¿No? Y luego La descartaron Y ahora le han vuelto a preguntar Que si en un futuro Existe la posibilidad De que haya un perrete En el juego Dice Que el propio responsable Contestó Y que se barajó Y se descartó Durante la fase de desarrollo En uno de los títulos Más recientes De la marca Tom Clancy O sea, que Siempre han tenido esa idea De intentar meter un perro Pero lo han descartado Muchas veces Y por aquí Nos dice El motivo Dice que el motivo Que daba Karpacis Vaya nombre tiene Parece que es ruso Dice Deja Bien claro Lo siguiente Dice Esto es Esto es lo que dijo él Esto es algo De lo que hablamos Largo y tendido Durante el desarrollo Dice Para responder a tu pregunta Tengo que hacerte Con otra diferente Entonces Karpacis Al entrevistador A la persona que le preguntó Lo del perro Le dijo ¿Te sentirías bien Disparando a un perro? A lo que a Karpacis Le voy a decir Yo ¿Te sientes bien Disparando a hombres Y a mujeres? Te parece bonito Es coña Pero un poco Esa es la idea Por la que han Rechazado El que haya Un perro En Rainbow Y es simplemente Por el hecho De tener que disparar A un animal Si que habrá que Hay mucha moralidad De que hay gente Que le ve peor Disparar a un animal Que quizás una persona Hay muchísimas personas Que opinan así Hay mucha gente Luego por ahí Que dice que bueno Disparar a un animal Tampoco es para tanto Hay un poco de todo Yo no me voy a meter En cosas de esas De ideales Porque no estamos aquí Para hablar de eso Yo simplemente voy a decir Que bueno a ver Que es verdad Que disparar a un perro Pues está feo Pero bueno También disparar a una persona En general Todas esas cosas están mal Estamos hablando de un shooter Estamos hablando de un videojuego Que es Al final un videojuego Es algo irreal Entonces veo un poco Mal Quizás que el mero hecho De no meter a un perro Sea porque hay que dispararle Yo he jugado a GTA He atropellado perros He disparado perros He disparado a ciervos Y no por ello Me cojo un rifle en mi casa Y me voy por ahí A pegarle tiros a los perros De hecho Bueno ahora en estos días Justo ahora mismo Tengo un perrete aquí en casa Que de hecho está roncando No sé si se lo habrá oído Pero bueno El caso Yo en mi vida cotidiana Estoy un poco rodeado de animales Por así decirlo En mi trabajo Que no es YouTube Aparte también hay animales Por ahí Donde estoy Y no pasa nada O sea yo si mato a un perro En un videojuego No me voy a volver loco Ni creo que sea algo feo Porque es un videojuego ¿No? Obviamente los videojuegos Hacen cosas feas Pero vamos a ver Es un videojuego Insisto Es que yo Estas cosas Cuando empiezan a mezclar La vida real con los videojuegos Yo me pongo muy nervioso Ya lo sabéis Los que me seguís en Twitter Como es mi Twitter fijado Que habla un poco de eso Y lo dicho Yo creo que Es una excusa un poco barata Un poco absurda Estaría guay Que hubiese un perro Que yo que sé Igual acompañase un poco Ese rol de buscar a los roamers Y tal Y que bueno Que hubiese que dispararle No pasa nada Ya digo En Call of Duty por ejemplo He matado perros Y Call of Duty es un juego Que quizás juegue más menores Que Rainbow Six Y no pasa nada Por matar a perros En plan te dan hasta puntos extras ¿Sabes? Pues no pasa nada Entonces Creo que es un poco una tontería Así que habrá que Rainbow Six Entre comillas Es un poco más realista ¿No? Que Call of Duty Puede un poco pues diferir Y todo ese rollo Pero no creo que Que sea ya os digo Un argumento sólido Entonces bueno En resumen Yo creo que al final Rainbow Six Si que podría contar Con un animal Yo creo que no pasa Absolutamente nada Porque disparemos a un perro No creo que nadie Se vaya a volver un psicópata Y desde luego Que molaría bastante Pues eso Lo que he mencionado Que fuese un animal Que ayudase un poco Quizás al anti-roam ¿No? Que tú tirases la habilidad Un poco quizás como Call of Duty La verdad es que no He profundizado mucho No lo tengo muy en mente Pero algo así molaría ¿No? Que le diese esa habilidad Y que rápidamente aparecies un perro En plan que saliese el respawn Vienes corriendo hasta donde tú estás Y yo que sé Y por donde viene Si hay alguien Por esa zona Por esas salas Por las que tú ya has pasado Como tiene que hacer el recorrido Que tú has hecho Pues si detecta alguien Que te avise O que le ataque O algo así No sé Molaría bastante No sé muy bien Cómo enfocar un animal Dentro del juego Pero yo creo que Si se pone Ubisoft Va a pensar o no Si han creado hologramas Con la Libby Si han puesto torretas Como las que estáis viendo De fondo de maestro Que disparan rayos láser Why not Meter un perro Todo Bueno Toda queja De que estás matando un animal Y eso A mí personalmente Me da igual No por ello soy menos sensible De hecho Soy bastante sensible Con los animalillos Y todo eso Así que no Que no me vengan a mí Diciéndome cosas de moral Ni cosas raras No sé qué opináis vosotros Chicos Dejadlo en la caja De comentarios Quizás Bueno Hay alguna idea Que difiere de la mía Ya os digo Yo lo he expuesto Con respeto Así que por favor En la caja de comentarios Igual Yo no estoy diciendo Por aquí a nadie De Tú eres un hijo de puta Porque tal No Vale Nada de esas cosas Por favor No quiero palabras Más sonantes Así que nada Una vez dicho Todo eso Pues espero que Que os mole el vídeo Que os mole esta pequeña noticia Intentaré traeros también De vez en cuando Vídeos así De este estilo Que traigan alguna cosita Que quizás pudo haber salido En Rainbow Six Y que no salió Y poquito más Espero que os haya encantado Lo dicho Tenéis para seguirme En el Instagram El Twitter Arroba Don Mewell Si queréis ver a mi perrete Bueno no es mi perrete Que está aquí de paseo Pues me podéis poder seguir Por Instagram Que será por donde lo publique Por Twitter Para noticias Para info que doy Y también podéis chicos Chequear el vídeo Que subí ayer Que es de Spots Que sé que llevo varios días Sin subir vídeo Y yo creo que por eso Se ha resentido Así que acordaros Que ayer subí un vídeo De Spots Y está muy guapo Una vez dicho todo esto Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos Hasta el próximo Chao, chao ¡Suscríbete!